Hola, buen día. Sí, lo que estamos realizando es la inscripción al programa joven. Son chicos que ya están en nuestra base de datos y que, bueno, venimos trabajando con ellos durante todo el año. Las inscripciones son para los talleres básicos de orientación laboral en una primera etapa y la segunda etapa consiste en que ellos se capaciten y pueden sentarse en el campo laboral. En este momento, o sea, para el mes de mayo, estamos previstos dictar cuatro talleres, 30 de cada uno. La inscripción es al programa, está abierto durante todo el año. Los requisitos son tener entre 18 y 24 años de edad y tener el nivel secundario incompleto. Únicamente para los chicos de Palpala que tienen el nivel secundario incompleto. Los talleres son denominados cursos de introducción al mundo del trabajo, empleabilidad y el curso de club de empleo. Básicamente, nosotros les vendamos las herramientas para que ellos tengan la posibilidad de insertarse en el campo laboral, en alguna empresa o comercio de esta localidad. El Ciencias del 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 Ciencias del